Amaranta Amaranta tenía tan solo 8 años, era una niña brillante con una gran capacidad artística. Sus sueños de indígena nazas se vieron truncados por un dolor de cabeza que nunca cesó y que su EPS no atendió oportunamente. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de la campaña Amaranta Vive, que se hace desde la Organización Nacional Indígena de Colombia para buscar que más personas en Colombia no se mueran por culpa del lucro y de la intermediación en la salud. A mi hija le dio un dolor de cabeza y la hemos traído a la clínica de Cafán, pero la dejaron como tres días ahí con analgésicos y cuando ya no había nada que hacer, la mandaron a la clínica con subsidio y ahí pues terminó de morir mi hija. Yo estoy segura que hoy Amaranta, seguramente Amaranta, no habría que preguntar por qué se murió, sino para qué. Yo creo que este es un símbolo para generar una voz de alerta a este sistema de salud criminal que los colombianos no hemos protestado. Nosotros queremos exigir pacíficamente la salud, la vida, es un derecho de primera generación y lo están desconociendo. Y la única medida profunda que puede ser profunda y que puede cambiar este sistema es que no haya aseguramiento y que no haya intermediación financiera por personas que se enriquecen a cambio de que la gente se muera y se enferme más gravemente. A Ana María le pasó igual. Con 11 meses de edad, el actual sistema de salud que convierte la vida en un negocio le negó la posibilidad de compartir muchos años más junto a su joven madre. Veníamos remitidos de la floresta, del Cafán de la Floresta, veníamos remitidos por urgencias. La niña llegó aquí en ambulancia, en camilla, la ingresaron y pues curiosamente quienes nos reciben no son directamente el cuerpo médico sino el celador con un turno. Ya no me la ingresaron de una vez a hospitalización o algo lo que le tuvieran que hacer sino simplemente la ingresaron fue a Triage. Inicialmente que se haga un cambio en toda la salud porque pues esto no puede seguir ocurriendo. Y segundo que todo, justicia. Justicia es lo que pedimos porque realmente esto es algo que no puede seguir pasando. El día, ocho días antes de que Ana María falleciera, fue un señor en plena sala de espera, ocho días después mi hija. No sabemos quién pudo haber sido esta semana o quién va a ser esta tarde. No son las únicas víctimas. Existen muchas más. Don Efraín se quedó sin su esposa, con una hija que alcanzó a salvar del vientre de su madre. Hoy también lucha contra un sistema de salud que genera muerte en lugar de prolongar la vida. Llevándola dos veces a la clínica Roma me dijeron que era una simple gripita y ella tenía una infección pulmonar gravísima. Quien no aguantó y estando en un estado en brazo de alto riesgo tuvieron que hacerle cesárea en la clínica San Rafael para salvarme el bebé y ella pues llegó ya en lamentado estado y falleció. Pero esto no puede quedar así. Vemos que la salud en Colombia se acabó. Que ni pagando, porque yo estoy pagando, yo no soy régimen subsidiado sino el régimen contributivo. Entonces ni pagando le atienden a uno a la familia. Son símbolos de resistencia que junto con el equipo de impulso de la campaña nacional Octava Papeleta por la Salud y la Seguridad Social seguirán luchando por lograr que la salud sea un derecho universal garantizado por el Estado en que la vida esté por encima del dinero. Nosotros hemos aprendido que esto lo vamos a ganar con movilización y con organización. También en el Parlamento, pero presionando, con la gente en las calles presionando. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo el día de hoy de evidenciar la indignación que nos genera que la gente se muera en un país que es el que más gasta en salud en la región y sin embargo se muera por desatención, por atención del día o por mala atención. Y para eso estamos diciendo, lo primero que hay que hacer es conciencia de que la salud es un derecho. No puede ser un servicio y muchísimo menos puede ser un negocio.